A lo largo del tiempo el mundo ha sido el ring del combate eterno entre el bien y el mal. En estos tiempos la lucha se ha descompensado. Es fácil en un territorio plagando villanos convertirse en un héroe. En el pasado uno debía destacar salvar a un niño de un incendio o llevar a un pueblo a la victoria. A día de hoy devolver una cartera o ayudar a un ciego a cruzar la calle se considera un gesto heroico de primera categoría. Sin embargo ser un superhéroe es otra historia. Es un ser evolucionado, más poderoso que el resto, con habilidades sobrenaturales. Un ser fabricado pieza a pieza para protegernos a todos. Pero sin duda su grandeza recae sobre su animato. Su compromiso es interesado. Un superhéroe probablemente sea aquel que en menos los puede amor. ¿Qué hace mi princesa? No, no. Si la facultad acabo de salir de clase. ¿Cómo? ¿Qué ya? ¿En serio? Quilla, que ya te he dicho tres mil millones de veces, que ya la he olvidado. Pero si me has hecho borrarla del 20, del messenger, del whatsapp, del badoo, del móvil, de todo, quilla, de todo. Que ya te lo he dicho, quilla, que estoy ahorrando a hierro para quitarme su nombre con láser o para hacerme un tribo en lo alto. Quilla, me están paranoiando, eh, quilla, me están paranoiando. Venga, que sí, que mañana hablamos, quilla. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós. Buenos días. A punto de llegar a las 9 de la mañana de este lunes gris, bajan las temperaturas y sube el paro en medio de esta crisis. Pero quién sabe, hoy puede ser un gran día. ¿Y otra vez? Mamá, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué bicho es este? ¿Es de la caja? Pero que se hace que eso es un... un marciano, parece, ¿no? Una rana, mamá. Una rana rapera. ¿Y qué te dije yo? ¿Cuáles me gustan a mí? Y ya, mamá, las de la jirafa. Las de la jirafa en chanda, esa que tiene un balón en la mano. Vamos a ver, niño, la jirafa tiene mano ni nada. Parece mentira que esté estudiando. Yo te voy a decir una cosa. Eso no es una rana. Eso es un... un... una rana no es. Y además, yo como que ya sabéis que esa muchacha es rapera. Y ya mamá, pues porque tiene una gorrita para atrás, ¿no lo ves? No, que vale, que a lo mejor no sabes que es rapera, que vale. Pero lo que está todo claro es que una jirafa no es. Que no es monísfera, vamos. Mira, con la mala leche de niño de la mañana. Vamos. Mira, aquí tiene. ¿Tu desayuno favorito? ¿Una silla con chorizo? Que yo no sé cómo te puede gustar eso. ¡Cumpleaños feliz! Mira, pues cumpleaños feliz. Y yo, mamá. ¿Otra vez traes este hombre en la casa? Sí, ese 10. Pensaba dormido aquí esta noche. Mira, yo no sé si tú tienes un problema con eso, pero yo ya te lo he dicho. Que mientras que tú te criabas con tus abuelos en Córdoba, yo tenía que rehacer mi vida. Yo ya sé que tú no te querías venir a Sevilla a vivir. Que los abuelos que tienen las cabezas perdidas y... No, mamá, si eso ni me da igual, Killa. Es normal. Tú tienes tu vida y... y eso. Pero yo... yo entiendo que ese hombre sea tu novio y que se acueste contigo. Pero Killa. ¿Tienes que venir aquí a cagar a la casa? ¿Tienes que cagar por las mañanas antes que yo me lave los dientes o qué? Es que Gonzalo es muy regular. Pues yo ya no me lavo los dientes porque es que la pesta es impresionante, te lo juro. Es que... es que eso no es normal. Ese hombre, ese hombre que vaya al médico. Es que yo ya no me lavo los dientes, te lo digo, vamos. Ah, y que como se me piquen todas las muelas, que sepa que él me va a pagar el dentista. Bueno, me voy ya. Un besito, cariño. Guato, mi hijo. Anda, hasta luego, mamá. Gonzalo, cariño mío, cierra la puerta del baño, al favor. Ay, qué bien, qué mal. Lo grande del Señor de los Anillos es que Frodo, siendo un simple hobbit, agricultor y adolescente, sobrevive a la aventura y consigue su objetivo. Alfredo, sabes perfectamente que Frodo es un inútil. Si Sam no hubiese ido con él, no lo hubiese guiado y cuidado, Frodo hubiese muerto a la salida de River and Del. San Sagaz Gangui es el verdadero héroe de la historia. Esta es mi hermana pequeña. Soy su ejemplo, soy como su mayor ídolo. Tú eres un capullo. No, en serio, Alfredo, que llegamos tarde a clase. Qué graciosa, ¿no? Sí, es una risa. Tranquila, Vicky, se me ve lo que hago, ¿vale? Bueno, pues, entonces, Gandalf es un perro, ¿no? Digo yo, porque como si... Me voy a activar a mamá. Que me da igual, hazte lo que quieras. No, en serio, llámala, toma. Es patético haciéndote el chulito delante de esta chavala. ¿De qué? No, no, las niñas que están saliendo tontas con tanto Mario Casas y tanto Max Iglesias, a ver qué. ¿Qué es que es que? En serio, Alfredo, que me lleves a clase. Que sepas que me he memorizado tu historial de Internet. Que me da igual, hazte lo que quieras. En realidad, todo el universo que tiene que ver... Mulatapechobona.com, culitobravo.es... Será mejor que la lleve ya al colegio, ¿vale, Malena? Que estoy haciendo muchas tonterías. Hasta luego. Hasta luego, Alfredo. Pío, ¿vosotros no sabéis fijados que ahora por las calles, navidad, en todos los barcones, hay un montón de papá noel eres enganchados por fuera? Eh, por los otros días me quedé pensando que tú, imagínate, que yo me disfrazo de papá noel, que eso me compro el disfraz en un chino rápido. Y me cuelo en las casas de la gente por el balcón a tangar súper fácil. Y si alguien me ve, pues lo que hago es... Me queda, ¿ven? Todo quieto. Y esto me camuflo enteramente. ¿Y ahora qué? Negociazo flama, ¿no, primo? Está hablando, pichado. ¿Tú no te has dado cuenta que mide metro 95 en pares? Yo, pues... Pues soy un... Papá noel de gente de tacos, manito. Papá noel súper potente. Tú lo que eres un caragote, primo. Y además, todo esto que venía, ¿vale? Eh, tío. Es que pimpan no sé cuánto, ¿no? Es verdad, Aquillo. Está hablando yo de la Jessica, compadre. Que es que en verdad es que es toda celosa, Aquillo. Que llevamos ya muchísimo tiempo juntos, tío, y... Yo no sé ni por qué estoy con ella, Aquillo. Primo, por favor, que tiene un colazo. Mira, yo te voy a decirme cosas, padre. Que teniendo yo una madre como la tuya... Vamos, ojalá mi madre estuviese tan buena como la tuya. Ojalá, primo. De verdad, picha. Allá pepina, Aquillo. Yo es que la cogía, de verdad, ¿eh? Me volvía loco, vamos. ¿Qué está hablando? ¿Tú te liarías con ella? Si tu madre estuviera con ella, ¿tú te liarías con ella? Tío, pues en verdad... Tienes razón, picha. Todo lo mejor que siga haciendo tu vieja, ¿sabes? Pues bueno, esto ya está, hermano. Aquillo, perro. Otra pesita en las cayolas. Comé un poquito de originalidad. Mira, tengo las cayolas, estoy llena de chorritas. Mira, chorritas por todos lados. Escúchame, una cosa. No me puedo acercar a la facultad, ¿o qué, Quillo? ¿Verdad? Que el maestro que viene ahora me tiene en fila de hierro, Quillo. Y que yo me tanga la primera hora, Quillo. Además, ha triunfado. Que mi primo Arturio me ha montado un rato en el motismo que lo flipa. Flava, flava, primo. Y con esto lo que quiero decir es que sus últimos exámenes me han hecho sentir vergüenza. Y asco. Y me han hecho incluso replantear en mi profesión. Pero, no me cabe la menor duda de que todos ustedes tendrán el futuro miserable que se merece. Bueno, y para los rebeldes refagados que entran sin respeto, les recuerdo que tendrán cuatro meses para terminar el trabajo de la asignatura. Y que esta costará como el 74,5% de la nota final. Y para evitar catástrofes, como la de otros años, seré yo mismo el encargado de formar los grupos. Así que, a ver. Ustedes dos. Usted con el patillas. La gorda con el fero al lado. Los de la tensión sexual no resuelta, pues si ya... El chandalero de polígono. Con... El friki de la primera fila. El chandalero de polígono. ¿No vas a hacer nada? Sí, coño, pero no ha dicho el profesor que tenemos cuatro meses. Tampoco vamos a agoniar, ¿no, Quillo? Bueno, el trabajo es largo. No sé, haz un... Haz un bonito dibujo para la portada o algo. No te columpias, ¿eh? Que te destruyo. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué te metiste a estudiar informática? ¿Y yo? ¿De verdad quieres saberlo? Es un poco... O sea, que no se lo ha dicho nunca a nadie en verdad. Es porque... Perdona, perdona, primo, que estaba de coño, Quillo. Anda, me voy a ponerse algo. No te ralles, Quillo. ¿Eres un Jedi? ¿Cómo? ¿Lo he visto? Acabas de mover la lata con la fuerza. Tú... tú no serás tonto, ¿no? Amor, se guarda un secreto. Quillo, que no me arraba el mamba. Corgado, tío. Quillo, que mira. No, nada. Quillo, que no me miras más. Quillo, ya más me espalda, no ya, primo, tío. Me voy, pero vamos. Para no soltarte un bofetón, que tú lo sepas, ¿eh? Para no soltarte un bofetón. Quillo, que no soltarte un bofetón, que tú lo sepas, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Y yo? ¿Lo que estás buscando, compadre? Mira, primo, te lo advierto, ¿eh? Vete pa' tu casa, vete pa' tu casa. Vete pa' tu casa, que tú a mí no me conocen, papá, oye, que me pongo todo loco, todo loco. Que se me coge y se me pongo... ¡Cuidado! ¿Qué coño pasa, Guillermo? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Súpervelocidad? ¿Qué coño ha pasado? ¿Pero tú qué me has hecho, pollino? Quillo, que tienes poderes, no lo sabes. ¿Pero qué estás hablando, tío? ¿Pero qué estás hablando? Pero que esto no me ha pasado a mí en la vida, tío. No me ha pasado en la vida. Quillo, yo puedo ayudarte. Quilla, socia. Yo creo que en verdad es para que nos pongamos así, tú elegantes como vamos, Quilla. Tú lo sabes, lo importante es el currículum. Pero no, Quilla, que la presencia también es muy importante. Sabe de estar, sabe de sonreír, sabe de hablar bien. Ya, que todo eso siempre da preferencia con las demás cosas. Ya lo sé, tía, seguro. Pero es que tú tienes un montón de FPO de eso, de desempleado y todo. Y yo nada más que tengo lo de cuando estuve de Google la crema y lo de cuando hicimos el play de las play en el colegio, mira. ¿Dónde vas, Quilla, con estas fotos en el currículum? Si estás con fotos, tú en ti, loca. La foto es algo más potente, Quilla. Bueno, me lo estaré tocado con el Photoshop a hierro. Bueno, Quilla, da igual. No te rayes, si no nos va a llamar a nadie. Pues suyo, qué plan. Teníamos de que haber estudiado, Quilla. Podríamos haber llegado todo lejos. Podríamos haber sido hasta dependientes de el ver el que así hubiésemos querido, tía. Venga, que no. Venga, Quilla. Quilla, mira mi sello. Ahí está pobrecino, Quilla. Qué bueno es, loca. Lo has triunfado. Tienes que ir y darle una sorpresa. Así, un besote de repente, Quilla. Como las peli de amor. Venga, que no, Quilla, que lo viaste. Pero tú ganamelo con el móvil, ¿eh? Venga, lo que. Suerte, socia. Yo qué sé, tío. O lo mejor... Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Quilla, no intentes darle otra aplicación. Hay que averiguar cómo pasó y por qué a ti. Tienes que aprender a controlar todos tus poderes. ¿Qué pasa, gordo? Quilla, salí y ya. Que no se te gustan, gordo. ¿Eh? Eh, mmm... Mmm... Un giri. Juntando pa... Urgente Triana. Ok. Listen in me, voy. Tú, Ruy, pa'lante. Atlete, Ruy pa' la izquierda. Y cuando tú llegues ya al río, question to the people. Yo iré al postulingle en el currículo, ¿verdad, gordo? Mira, va, chiquilla. Y lo digo completamente en serio. Un superhéroe es consciente de su grandeza siendo humilde. Por esta razón nunca utilizaría sus poderes en su propio beneficio de manera egoísta. Justo ahí, donde reside la perfección, vemos claramente la única diferencia con un supervillano. Y de mancharlo con su... Perdón. Que no sé qué me ha pasado. Perdón. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso. Que aquí se viene a trabajar. Y el que no quiera trabajar, pues muy fácil. ¡Premio! En las cárceles ponen cama y comida calentita. ¡Premio! 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 Me acuerdo muy bien, perdónenme. La clase ha terminado. Hasta el próximo día. Y si el superhéroe aún no ha escogido el rumbo correcto, algún suceso lo empujará hacia su destino. Mostrándole que verdaderamente un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como dijo Ben Parker, primera historieta de Spiderman, número 15 de la Mating Fantasy, Stanley, 1963. ¿Qué me ha dicho? Yo, compadre, que en verdad tenías razón, que necesito aprender a controlar esto. Ajá, así que ahora necesitas mi ayuda, ¿no? ¿Y qué pasa si me niego ahora? Pues nada, te vas al carajo y ya estás, a ver. ¿Qué? ¿Qué era broma? Estaba esperando este momento. Toma. Venga a esta dirección solo. A la 18.00. ¿A la qué? A la 6. Ahí está, voy a abrir. Oye, y actúad con naturalidad. Un poco activo, si puede ser. Bienvenido. ¿Qué pasa, Quillo? Pasa al refugio. Personaje, Quillo. ¿Y yo? ¿Qué coño se ha quitado esta gente, Quillo? ¿No me habías dicho que era un secreto? Tranquilo, tranquilo. Son de total confianza. Y necesarios para el tema que estamos abordando. Mira, te los presento. Gabriel, diseñador gráfico. Felipe, futuro ingeniero electrónico. Y Oscar, que no es nada en concreto, pero sabe mucho de muchas cosas. Encantado. O sea, para qué ya me estoy embagonando, primo. Ah, y tenemos un experto en la materia. Un experto en superhéroes venido desde los Estados Unidos. Benjamin J. Perry. ¿Sí o qué? Hostia. Bueno, lo que te estaba comentando. Que tenemos que averiguar el por qué, el cuándo y el cómo de estos superpoderes tuyos. Hemos hecho un breve cuestionario para ir descartando posibilidades. ¿Listo? Álvaro. ¿Te has criado o has vivido cerca de una central nuclear? Que yo sé, bueno. Bueno, ¿te ha picado algún insecto o has mordido algún mamífero extraño? No. Has vuelto de la muerte. ¿Cómo? ¿Qué está hablando aquí yo? ¿Has notado alguna habilidad especial en alguno de tus padres? En verdad, mi vieja es un poco pesadilla. Pero vamos, que si fuese por eso, usted sería una superhérola también, ¿haber? ¿Y tu padre? A mi padre no lo conozco. Abandonó a mi vieja antes que yo naciese. Aunque bueno, eso puede ser una habilidad, ¿no? ¿Qué pasa, coño? Oh, chiquillo. Desde luego, caralito que soy, compadre. Anda, anda. Catanés, catanés, el pescueso, curfío a payasas, colega. Ezequiel, te presento a Benjamin J. Perry. ¿El pisero? No subestimes a una persona por su ropa. A menudo un Jedi puede confundirse con un mendigo. Y yo, quédate, ya anda. Me han dicho que tienes poderes. ¿Puedes decirme cuáles son? Pues, la fuerza de hierro y la supervelocidad esa. ¿Y telequinesis? Eso tú, vieja. No sé acaso. Superfuerza, supervelocidad y telequinesis. Eso sería, sería un hombre tigre, ¿no? Fuerza y velocidad. Ay, ay, un tigre, un tigre que está todo guapo. ¿Y la telequinesis? ¿Es un tigre superguerrero o qué? Si acaso sería un... De hecho, tiene mucho sentido que se trate de un vampiro. Un grulla. Desde luego, Quillo. Tú eres el peor de los cuatro, ¿eh, Quillo? Ni un vampiro ni un animal. No puede ser. Puede que simplemente utilice un porcentaje de su cerebro que el resto no puede. Como Kerry. Entonces lo deyeráis descartado, ¿no? Quillo, me estáis rayando continuamente. De verdad, ¿eh? Y yo de verdad. La particularidad de este caso es que se reúnen en tu persona tres habilidades opuestas en cuanto a su naturaleza. Y a la vez, extremadamente poderosos. Eso me lleva a la conclusión de que los tiene todos. De que estamos ante... Un First Division. Claro y perfecto. Para que me entiendan, podría poner como ejemplo a... Superman. Entonces, ¿por qué me está pasando entre mí, Grimm? La única explicación por la que yo apuesto en mi propia vida... ...es que eres efectivamente... ...un extraterrestre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Claro? ¿Qué hace aquí yo? Extraterrestre. Un First Division tiene todos los poderes. Y la guinda, un poder volar. ¡Salta! No te va a pasar nada, estoy seguro. Eres un extraterrestre, maldita sea. Me caigo en mi extraterrestre y no a tu padre y grita los huevos. No, Quillo, que no pasa nada, de verdad. A ver, la supervelocidad más o menos la controles, ¿no? Solo tienes que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que haces para usarlo? Sí, Quillo, y estar sola cuando... ...o tengo prisa, Quillo. Si te hago la puta, me voy a contar esto, Quillo. ¿Qué significa que ante una situación límite reaccionarás con naturalidad? ¿Eh? Pero tengo claro que vas a chocar a 300 kilómetros por hora... ...destrozándote el cráneo... ...y esparciendo tus vísceras para la acera. ¿Volarás? ¿Cómo? Mira, Quillo, yo no sé ni cuándo es que me sigo, porque hasta aquí llegando, ¿verdad? ¿Qué me va a caer yo? No soy un supervelocito. Quillo, que yo quita ya, sí, yo que yo... ¿Qué no sé? ¿Qué va a pasar nada? ¡Ya, ya, 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 qué puta! ¡Ups! Lo dije, Quillo, que soy unos capullos, que yo no sé qué nos crees que soy, Quillo. Que yo no soy un superhéroe, pero... ...pero cómo voy a poder volar, me cago. Quillo, escúchame. No puedes volar, pero acabas de caer de un noveno. Sí, eres indestructible. Extraterrestre. Desde luego, Quillo. Mira qué mamones que soy, Quillo. ¿De dónde me habéis tirado, Quillo? Me hubiese matado, Quillo. Quillo, pero estás bien. Ha funcionado. Quillo, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Supongo que... ...que soy un... ¡Joder, Quillo! ¡Qué paranoia! ¡Qué suerte tienes! Pero esto es el principio, tenemos muchas cosas que preparar todavía. El nombre, el traje... La leyenda. Desde luego. Es difícil creer que yo tenga superpoderes, pero, Quillo, que más increíble todavía es que me esté untando con vosotros, ¿a ver? Estamos juntos en esto, somos tus robots. ¿Mi qué? Tus esclavos inútiles que te envidian el secreto. Tus mentores ayudantes. Sí, claro. Eso también. Bueno, que sí, que... Ya nos vemos pronto, Poyino. Sí, pero tenemos que plantear alguna quedada en el refugio. Los miércoles o los jueves. No, 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 no. ¡Qué? Cuando un superhéroe es consciente de sus circunstancias, empieza a digerir que su vida nunca se da igual. que una bendición inesperada lo coloca por encima del resto, pero completamente solo. En ese momento le queda un largo camino para estar a la altura de su grandeza, para ser nuestra salvación, para proteger al mundo. Bueno, por poco a poco. Un superhéroe necesita un traje que oculte su identidad real, pero sobre todo un nombre que todos recuerden. ¿Te acojones? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Es que yo pongo chavos al comienzo, yo... No, no, ya no está aquí porque viene para acá, pero utiliza la supervelocidad. Oye, no me diga que confundir, Merita, con el pardo este. ¿Por qué puede robar el examen de mañana? Pero Alfredo, ¿qué y yo? ¡Hay agua! ¡Me mires y me hables! ¡Un saludo! ¡Me mires y me hables! Gracias.